Entonces ella dice, no es accesible para poder medirla a través del pensamiento, y por tanto es la gran libertad del intelecto. Bueno, el intelecto es muy útil, es útil para resolver problemas. El hecho de que estemos vivos, ¿ese es un problema? Es más bien un misterio. De que tenemos que entrar en un misterio. Y buscar nuestro camino en el misterio. Con un problema queremos colocarnos fuera de él y darle la vuelta. Y lo bueno de desarrollar el intelecto es que se pueden desarrollar diferentes tipos de pensamiento, como matemático o antropológico, y te permite observar la realidad desde diferentes ángulos. Es una cosa muy útil en el dominio de la dualidad. Pero como se dice, la mente en sí no es dual. No es algo separado de nosotros. Aunque digamos mi mente. No es algo que poseamos. No es algo diferente de la persona que dice mi mente. Así que no necesitamos aplicar un montón de energía intelectual para comprender la mente. ¿Cómo tenemos algo que tenemos? Tenemos que apreciarlo. La mayor parte del tiempo nos damos las cosas por sentido. Y es solo cuando se rompen o van mal cuando nos damos cuenta de ellas. Somos conscientes. El año pasado mi reloj se rompió. Y yo utilizo el reloj un montón. Es algo normal. Está embutido dentro de mi vida. Pero cuando el reloj deja de funcionar, de pronto hay ahí como un hueco. Y esto elevó mi sentido de cómo confío, de cómo descanso en el reloj. Y esto elevó la naturaleza de la automatización. Las cosas se vuelven incorporadas, se incorporan a nuestra vida diaria. Pero normalmente no reconocemos el valor que tienen para nosotros. Pero puedo mirar a mi reloj y separarme de él. Pero si giramos un poco esta cuestión y decimos ¿cómo puedo yo ser lo que soy? Yo ya soy. ¿Cómo puedo entonces ser lo que soy? Muy raro. Si intentamos utilizar un acercamiento intelectual a todo eso, nos podemos confundir mucho. Tenemos que habitar lo que ya somos. Igual que tenemos que aprender a habitar nuestro cuerpo. que es el camino medio entre exhibir lo que es nuestro cuerpo o esconder lo que es nuestro cuerpo. Podemos tener la dignidad y la confianza callada de decir bueno pues esto es lo que yo soy. Que la topología de nuestra existencia, la forma en particular en la que somos, pues estemos en casa con ellos. Y el cuerpo tiene determinadas características. y podemos ver si nosotros estamos alineadas con ellas o no. A la noche volvíamos de un restaurante por el río. Pasábamos por bares que estaban llenos de jóvenes. llenos de mujeres jóvenes. En el momento en el que son como flores que florecen. Y claramente ellas no están muy seguros de ellos, con lo cual empujan sus pechos hacia arriba, se pintan los labios y sacan el culo hacia abajo. Y me quería decirles, pero cariño, si ya eres perfecta. Pero esta inseguridad. ¿Estoy bien? ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser especial? Es el tipo de alienación con la que nos habituamos en nuestra propia vida. Y esto puede suceder psicológicamente también. Y quizás no nos gusta la manera en la que es nuestro tono de vida, nuestro humor. Podemos tener una tendencia a la ansiedad, la depresión. A ser perezoso, evitador. Intentas cambiarlo, pero de alguna manera es así. Esto es como nosotros entendemos normalmente el ser. Que estoy siendo esto o aquello. Y entonces tomamos una posición de juicio con respecto a ello. Pero con respecto a la práctica simplemente queremos relajarnos y estar aquí. Los sentimientos, los pensamientos van y vienen. Y seguimos aquí. ¿Cómo que estamos aquí? ¿Hay algún contenido duradero en la mente? Esto no es teoría. Esto es la experiencia de despertar directo a cómo somos. La única manera de conseguir eso es sentarse. Y dejar que la mente se revele y se muestre a sí misma. La mente está ahí. Pero como ella ha estado diciendo, no es una cosa. Así que no va a mostrarse como una cosa. Se revela, se muestra a través de los sentimientos, los pensamientos que surgen en ella. Son el brillo o la radiación o el movimiento de la creatividad de la mente. Si quieres encontrar la mente, estate donde está el pensamiento. Estate donde está la sensación, la emoción. Así que cuando estás sentado, algo sucede. Oye un ruido, el sentido de que hay un coche fuera. O quédate con el pensamiento de que hay un coche fuera. O quédate simplemente con el sonido. Y simplemente estate con ese surgimiento. Mientras se disuelve, estás ahí. ¿Cómo que estás ahí? El espacio en el que otra cosa surge. Nuestra mente es ese potencial abierto en el que no es nada por sí, pero sí es todo. ¿Qué se está mostrando? El intelecto siempre irá con lo que se muestra. Eso entra dentro de su dominio. Si yo me siento con vosotros y estáis hablando en español, nada para mí. Y entonces oigo a dos personas que hablan en inglés y mis orejas crecen como un elefante. Porque ese es el dominio en el que yo puedo operar. Y eso es lo que hace el intelecto, que busca el camino como hace el agua cuando baja por la colina. Y encontrará las cosas que puede encontrar. Si habláis en español, yo no encuentro nada. Si alguien habla en inglés, yo encuentro un montón. Y esta es la parcialidad o la limitación de nuestro entendimiento intelectual. Así que en un sentido busca lo familiar. Porque es solo lo familiar lo que le da el sentido de la maestría. Así que una otra vez nos sentamos, nos relajamos. Y relajamos el deseo de saber qué es lo que está pasando. Es simplemente cosas. ¿Qué es todo esto? Es lo que es. ¿Pero qué es? Es lo que es. Así que el primer conocimiento de es lo que es es mejor que el segundo conocimiento cuando ya le dices lo que es. La recepción pasiva es mejor que la activa. Una de las grandes tragedias de nuestro tiempo es el desvanecimiento de la gente que vive en Papua Nueva Guinea y en la jungla. Pueblos que han vivido en un equilibrio ecológico con su entorno durante miles de años están siendo perturbados por misioneros cristianos, por empresas madereras. Por antropólogos que lo quieren estudiar. Son un pueblo que hacen una marca mínima sobre el entorno. Trabajan con el mundo como parte del mundo. Y entonces llegan las compañías madereras. Tienen máquinas enormes. Más grandes que edificios. Y empujando dentro del bosque, atirando los árboles. Y cuando se ven las imágenes tomadas desde helicópteros, vemos estas grandes carreteras y la desolación del bosque. Esta es la forma extrema o la dimensión oscura del intelecto. Si puede ser hecho, será hecho. La siguiente generación de robots vendrá probablemente dentro de diez años. Y dentro de diez años probablemente el desempleo habrá crecido un diez por ciento. ¿Por qué? Porque podemos. No lo necesitamos. No lo necesitamos. Pero va a llegar. Es más y más disarmónico con la actividad humana. La redundancia es muy mala para la salud mental. Acorta la longitud de la vida. La gente se vuelve irrelevante. Preferimos que una máquina haga tu trabajo por ti. Tú eres un problema. No, yo soy solo un ser humano. No, eres un problema. No, eres un problema. Más y más personas van a ser condenadas como irrelevantes. No necesitamos que esto suceda. Excepto que hay un montón de dinero que está invertido en el desarrollo de todas estas ideas. si la gente quiere un beneficio de toda esa inversión. Y el hecho de que si yo consigo un robot y me hace la vida mucho más fácil, la cuestión de que tú seas irrelevante, para mí no me importa. Esto es pervasivo. Esto está por todos lados. La gente anda por la calle mirando en el teléfono y no se fija en las otras personas. Mi llamada es más importante que tú que te tienes que apartar para que yo pase por la acera. Sabemos que estamos infectados con los cinco venenos. Estupidez, deseo, aversión, orgullo y celos. Y sobre esta base tomamos decisiones a corto plazo. Que tienen consecuencias enormes. Y la más importante en las cinco venenos es la primera, la estupidez, que funciona con suposiciones. Y nuestra suposición es, la vida es así. Así es como es. No. De acuerdo con el Dharma todo surge sobre la base de causas y condiciones. No hay nada en este mundo que exista por sí mismo. Debido al movimiento del libre capital y de las personas que tienen un doctorado en inteligencia artificial y en tecnología, pues surgirán diferentes robots más adelante. Y en cuanto lleguen, estarán aquí. Hay ya una cualidad de estar aquí y las cosas que ya están. Cada etapa de los teléfonos móviles ha sido así. A primer principio era como una caja grande que la gente tenía que llevar al hombro. Y antes eran cosas, y luego eran cosas pequeñas como un Nokia. Y el Nokia se ha caído por el acantilado. Y ahora tenemos esta quinta generación de ordenadores móviles. Y luego vendrán más, y más, y más, y más. Y en cada etapa, esto es lo que hay. Y si no encajas en esto, es que algo te pasa. La normalización es la estupidez. Porque el fascismo puede ser normalizado, el comunismo extremo puede ser normalizado. La presencia de refugiados en campos en Norte de Kenia. La gente que vivía en un campo por 10 años. Los palestinos en campos por 40 años. Esto es normal. La presencia de refugiados en campos se vuelve normal. La gente, los refugiados en el Norte de Kenia, llevan viviendo en campos de refugiados 10 años. Llevan 40 años los palestinos viviendo en campos de refugiados. Porque la mente se vuelve dormida. Al principio piensas, bueno, es terrible. Y luego dices, bueno, es lo que hay. ¿Qué puedo hacer? Así que nos sentimos pesados y sin esperanza. Y esto es un soporte pasivo para la continuidad de todo esto. Así que este es el límite del intelecto. El intelecto aplicado en servicio de otras personas, para ayudar a otras personas. Eso es una cuestión diferente. ¿Qué es lo que realmente necesitamos? Eso depende de quién somos. Entonces la primera pregunta sería, ¿quién eres? Y si perseguimos esta pregunta nos podemos llegar a encontrar que somos muy diferentes de quién creemos que somos. Cuando ya estamos acostumbrados a creernos quiénes somos sobre la base de lo que la gente nos dice que somos. Nadie sabe quiénes somos. Nadie sabe quiénes somos. Cuando yo estaba en la escuela primaria yo era bastante disléxico. Pero la dislexia no era muy conocida entonces. Así que mi maestro siempre pensaba que yo era bastante estúpido. Y me dieron muchas palizas. Y luego fui a la escuela secundaria. Y luego fui a la escuela secundaria. Y todavía me costaba todavía muchísimo. Y entonces cuando tenía 14 años mi maestro de inglés estaba haciendo un doctorado en educación. Y me pidió si yo quería hacer una cosa de investigación en la universidad. Y entonces yo fui y me dio un montón de textos que hacer. Y yo dije, bueno, pues esto es muy sorprendente. Los testos dicen que eres muy inteligente, pero no eres inteligente en la clase. Los testos, las pruebas dicen que tú eres muy inteligente, pero tú no eres inteligente en la clase. Y entonces eso fue muy útil. Y entonces él empezó a pensar, bueno, que lo que pasa en la clase es para que James no aprenda. Porque normalmente cuando tú eres un estudiante tú tienes que encajar en la mente del maestro. Así que cuando es la primera vez que tienes que el maestro, el que se mueve hacia la mente del alumno, pues eso es maravilloso. Porque por supuesto hay muchos estilos diferentes de aprendizaje. Algunos aprenden a través de metáforas, otros a través de análisis. Otros tienen unas maneras kinestéticas de aprender. Así que un montón de mensajes que yo conseguí sobre mí no tenían nada que ver conmigo. Los maestros no me veían, yo no me veía. Yo creía su conclusión sobre mí. Y entonces me sentía derrotado. Y era muy difícil involucrarme en la clase cuando tú piensas, bueno, yo es que esto no lo puedo hacer. Y entonces esto es una manera de ver como los humanos nos vemos atrapados en conclusiones, en suposiciones. Lo que necesitamos es un entorno facilitador. Porque facilitar significa hacer fácil. Pero por supuesto que gran parte del aprendizaje está colocado para que se vuelva muy difícil. La función de que el Buda haya venido al mundo es para facilitar. Volverlo fácil. Cuando al principio empecé a vivir y a estudiar con mi maestro C. R. Lama. A menudo me decía, deberías tomar el camino fácil. Esto es algo bastante incomprensible para un protestante escocés. Y gradualmente aprendes que la vida no debería ser una lucha. Y todo esto es para entender que todas estas creaciones del intelecto nos pueden llevar a expandir, a contraernos. O sea, pero nada de todo eso nos va a llevar a la presencia, a la naturaleza de la mente. Y entonces dice, sobrepasa con mucho cualquier elaboración de las ocho posturas limitadoras. Y por consiguiente, es la gran inseparabilidad de Rigpa, o presencia, y la vacuidad. Estas ocho posturas limitadoras vienen de cuatro polaridades. Principio y final. Principio y final. Nihilismo y eternalismo. Ir y venir. Diversidad y simplicidad o unidad. Nuestra mente opera bastante en términos de polaridad. El dualismo empieza con la separación de uno y el otro. Yo soy un individuo. Yo soy yo y tú no eres yo. Y como vimos ayer, hay una exclusión mutua de estas categorías. Y a partir de aquí surge el patrón básico que se extiende. alto, bajo, caliente, frío, a salvo, peligroso. Tanto de nuestro mundo está organizado con estas oposiciones binarias de que se excluyen mutuamente. Por tanto, principio y final. Y lo que hemos estado viendo es que esa presencia, la mente en sí, no tiene principio ni final. No termina. Cuando morimos, la formación de esta vida empieza a disolverse. A medida que envejecemos, nuestros sentidos se vuelven más débiles. Nuestra memoria a corto plazo se vuelve más pequeña. El deseo de nuevas experiencias se aminora. Y gradualmente los elementos se disuelven unos en otros. La tierra en el agua. A medida que la estabilidad del cuerpo empieza a declinar. El agua en el fuego. A medida que la flexibilidad del cuerpo empieza a declinar y se vuelve más rígido. Fuego en el fuego. Fuego en el viento. A medida que la calidez y el movimiento del cuerpo empieza a declinar. Y cuando estamos con personas que están en las etapas de morir. Es como el elemento del viento. Y cuando estamos con personas que están a punto de morir. Podemos ver que es como el elemento viento. Un momento están un poco alertas y capaces de hablar un poquito. Y entonces su energía colapsa como un cambio en el viento. Y entonces el viento se va en el espacio y la consciencia sale del cuerpo. Y nuestra vida está marcada por el principio y por el final. Y entre nuestra concepción y nuestra muerte también hay infinitas momentos de inicio y final. Pero no todo es así. Pero no todo es así. La mente no es así. Y lo mismo pasa con lo siguiente, con el nihilismo y el eternalismo. Es decir, que los actos no tienen consecuencias. Cuando un acto termina, ahí se queda. No hay una reverberación del mismo. Y el eternalismo, la idea de que yo voy a vivir para siempre. Es decir, que tengo un alma o una esencia duradera que va a vivir a través del tiempo y el espacio. Pero nuestra presencia no es como un alma. Es personal porque es yo. Pero como ella decía antes, no está marcada por ningún signo. Con lo cual no tiene una característica que yo pueda señalar y decir es yo. Así que aunque la presencia no cambia a lo largo del tiempo. No es la continuidad de una sustancia por sí misma. Es la presencia, el darse cuenta continuamente de estar presente. La presencia no viene de ningún sitio y no va a ningún lado. Pero todo lo demás sí. Yo vine de Londres y volveré a Londres. Vosotros habéis venido de diferentes lugares para llegar a esta habitación. Algunos tenéis unos viajes largos, otros más cortos. El aire entra en nosotros y sale de nosotros. La comida, la bebida entra en nuestro cuerpo y sale de nuestro cuerpo. Vivimos en un sistema de intercambio económico. Entramos en la tienda, pedimos un ítem, damos el dinero, nos dan el ítem y salimos de la tienda. El venir, el ir, la interacción es la marca de ser, de llegar a ser. Pero la mente en sí no va y viene. Y luego esta polaridad de simplicidad o unidad, una sola cosa y la diversidad. Si tienes una manzana, dices, esto es una manzana. Eso es verdad. ¿Pero qué tipo de manzana es? Porque hay muchos tipos de manzanas. Así que singularidad y multiplicidad existen en un diálogo de estas polaridades. Todas las religiones son una. Quizás. Quizás. Solo hay un dios y se conoce con muchísimos nombres. Quizás. Esta es la idea de uno. Porque aquí han hallado muchos diferentes dioses. Y porque como tú adoras al dios equivocado, te voy a matar. Tú tuviste tu oportunidad. Está el dios correcto y el dios equivocado. Escogiste el dios equivocado, pues. Así que tenemos un montón de estas ideas que operan en la mente. Pero la presencia no es una o muchas. Porque, dado que no tiene características definitorias, no se puede decir, es esto. Y aunque todo lo que ocurre de él, es lleno de esta multitud de potencial creativo, no se puede decir que es diverso. Y aunque surge y tiene una potencialidad múltiple, no se puede decir que sea diversa. Y dado que la mente es diferente de estas ocho cuestiones polares, se dice que es la inseparabilidad de la presencia y la vacuidad. Vacuidad significa, esencialmente, que no se puede atrapar. Y las formaciones dentro del sansara son formas que se atrapan. De que se aferran. De asirse a algo. Y nos asimos a algo a través de su signo. Así que, una vez que un niño pequeño conoce su nombre, puedes llamarlo con su nombre. Y si tú llamas a un bebé de una semana por su nombre, pues no va a responder muy bien. Va a sonreír o no, de acuerdo con tu tono de voz y con tu expresión facial. Pero no tiene el sentido de decir, es María. Pero para cuando tenga dos o tres años, ya tiene un pequeño gancho en la parte de arriba de la cabeza y entonces ya le puedes llamar María y agarrarla. Pero no funciona siempre porque la madre dice, pero María, ¿por qué no vienes cuando te llamo? Y gradualmente nos acostumbramos a este poder, pero eso no se le puede llamar presencia. No está marcada o condicionada por ningún signo. Es libertad. Si nos abrimos a esta presencia, nosotros nos damos cuenta de que nunca vamos a ser atrapados. Yo puedo entrar en el dominio de la manifestación y relacionarme con las personas de maneras distintas. Y en ese momento yo soy como yo me manifiesto. Pero yo soy contingentemente como yo me manifiesto. No de manera esencial como yo me presento. Así que tú puedes tener tu propia opinión de cómo yo soy. ¿Te gusta o no te gusta? Esa es tu mente. Esa es tu mente. Tú no puedes atraparme. Por supuesto, si yo no te gusto, yo puedo estar interesado en ello e intentar a ver por qué tú no me atrapas. Pero no puedes definirme porque yo no soy definible. Esta es la libertad de los Budas para ir a los diferentes reinos. Y los Budas van a los reinos celestiales o van a los reinos infernales. Cuando el Buda va al infierno caliente, lleva agua refrescante. Cuando va al infierno frío, lleva mantas. Ah, yo sé quién es el Buda. Es el tipo que lleva las mantas. No, estás equivocado. Lo vi la semana pasada con un gran jugo de agua. Situacional, una identidad contingente. Como nosotros describamos a una persona, siempre está relacionada con la situación, el momento en el que se produjo la interacción. Padmasambhava tiene ocho grandes formas. Y luego otras muchas formas. En realidad, todo lo que surge es una forma de Padmasambhava. Los coches y los árboles son Padmasambhava. ¿Qué es Padmasambhava? Forma y vacuidad. Así que la etiqueta no pega. Pero la etiqueta se utiliza para acariciar el mundo, para hacer contacto. Y entonces dice, ocurra lo que ocurra, permanece feliz en el estado de claridad original imperturbable, y por lo tanto, se autolibera sin esfuerzo. Y entonces, si queréis, esto puede ser, de nuevo, una instrucción para la meditación. Está hablando de la mente, no está hablando de algo que está muy lejos, sí, sí, está hablando de la experiencia vívida en la meditación. Ocurra lo que ocurra, la presencia no cambia. Igual que el espejo es un espejo. Igual que el espejo es un espejo, muestre lo que muestre, sea bonito o sea feo. Cuando reconoces que tú eres presencia abierta, eres libre de las olas de la esperanza y del temor. Y entonces entramos en la práctica. Y tu mente está pesada y con sopor. Los pensamientos empiezan a envolver todo esto. No sé qué es lo que estoy haciendo aquí. Esto es estúpido. Al menos si estuviese diciendo un mantra o haciendo algo útil. Pero ahora solo estoy aquí sentado. ¿Quién está sentado aquí? Yo estoy sentado aquí. ¿Quién es el que está sentado? La respuesta rápida y estúpida es yo. ¿Quién está sentado? Sé la presencia que revela quién está sentado. ¿Cómo entonces hago eso? Al no ocuparte pensando. Al no hacer nada. Simplemente relájate. Estate con lo que venga. Pero lo que viene es estúpido. Eso es un juicio. No entres en juicios. Estate con el que está con lo que ocurre. Pero no me gusta. Eso es una opinión y un sentimiento. No hace falta hacerlo. Simplemente quédate con lo que está pasando. ¿Pero cómo hago eso? No lo haces. Ya está sucediendo. Si empiezas a hacer el no ser, el ser estará ahí. Esto es demasiado complicado. Por supuesto, de un lado es muy simple. Y si tenéis un grupo de niños de cinco años y le dice ahora, sentaros quietos. Empiezan a moverse. A moverse. Así que esta es nuestra mente. Nuestro cuerpo puede que esté envejeciendo, pero nuestra mente es bastante infantil. No necesita moverse. Pero me siento atrapado. ¿Quién se siente atrapado? En ese momento te estás limitando. Yo me he dejado atrapar por este patrón de surgimiento. Esto es un reflejo que atrapa otro reflejo. Un pensamiento atrapando otro pensamiento. La mente en sí es algo que nunca se ha atrapado. Entonces empezamos a ver. Cuando esta formación surge, no me gusta esto. Y entonces empezamos a ver cuando surge esta formación. A mí no me gusta. Esto es falso. Esto es falso. Esto no soy yo. Es yo. Es la presencia. Yo soy consciente de que el pensamiento no me gusta está surgiendo. Cuando digo que estoy consciente de que surge el pensamiento, no significa que yo esté pensando sobre ello. Es decir, cuando yo digo que soy consciente de ello, es que se revela, se muestra a mí, a través de mi presencia clara. Si yo entro en el pensamiento, si yo confío en el pensamiento como un vehículo de significado, me dice a mí, me cuenta a mí, a mí como la idea de mi formación del ego. Me cuenta, no puedo meditar. Pero si yo relajo, no puedo meditar, esto es estúpido, no me gusta. Es simplemente el movimiento de la mente. ¿Por qué se mueve la mente de esta manera? Cuando yo le preguntaba a mi amado maestro este tipo de preguntas, cuando te ilumines, esta puede ser tu primera pregunta para el Buda. Bueno, pues cuando te ilumines, esta puede ser tu primera pregunta para el Buda. Pero esto no es una pregunta para hacerme la misma. Porque son las preguntas que te llevan a un callejón sin salida. Parecen llenas de sentido, pero te vuelven estúpido. Porque tienes un pensamiento que sigue otro pensamiento, que sigue otro pensamiento. Y una cosa que tenemos que recordar es que tú no puedes salirte del samsara a base de pensar. Porque creer en los pensamientos es realmente la sangre vital del samsara. Y como hemos dicho muchísimas veces, no significa que los pensamientos sean malos por sí mismos. Pero si utilizas los pensamientos para mantener la ilusión de tu yo separado, y entonces no serán funcionalmente útiles. Así que cualquier cosa que surja permite que esté ahí. Y si te encuentras a ti llegando a conclusiones sobre ello, llegando a juicios, no intentes pararlo. Porque entonces estás haciendo un juicio sobre otro juicio. Simplemente quédate con aquel que está haciendo el juicio. Es decir, ¿de dónde surge el juicio? Surge de la vacuidad. Si no estuvieses presente, esto no estaría sucediendo. Así que estate en la presencia, que es la revelación del pensamiento limitador. Y si lo haces, no vas a ser atrapado por el pensamiento limitante. Y esto es lo que ella quiere decir con la segunda parte de esta oración. Y por lo tanto, la mente se autolibera sin esfuerzo. No necesita hacer ningún esfuerzo para liberarse a sí mismo de todos estos pensamientos que la envuelven. Porque los pensamientos no la tocan. Los pensamientos, los sentimientos, los recuerdos, son todos impermanentes. Ellos se autoliberan. Y la mente en sí es autoliberadora. Libera por sí mismo. Sin esfuerzo, todo lo que pasa por ahí es libre. Los pensamientos están libres porque se mueven. Y la presencia es libre porque nunca se mueve. Si veis un loto, ya ha estado lloviendo. En la hoja del loto podéis ver pequeñas gotas de agua. Y la superficie de la hoja del loto está cubierta con pequeños pelillos. Y mantienen el agua fuera de la superficie del loto. Y de esa manera la hoja nunca se moja. Y del mismo modo la mente no se toca con lo que suceda. La hoja del loto se autolibera de la lluvia. Permite que él corra libre. Así que bueno, vamos a hacer un poquito más de práctica ahora. Y podemos hacerlo ahora en el estilo del Guru Yoga, que bastante de vosotros conocéis. El Guru Yoga es una práctica básica en los tantras y en el subject. Es una manera de establecer la no dualidad entre sujeto y objeto. El Guru es la pureza natural de tu propia mente. En esta habitación cada persona tiene una nariz. Pero cada nariz parece distinta. En esta habitación cada persona tiene una naturaleza búdica. Y la naturaleza búdica es idéntica. Tienes tu propia naturaleza búdica. Pero no está individualizada de la manera en la que tu nariz lo está. Así que cuando dices el Guru no estás hablando de una persona superior o mejor que tú. Más bien, el Guru significa la presencia de ti mismo. Tú no eres otra cosa que no sea el Guru. Pero solo lo vas a ver Si liberas las narrativas y limitaciones de tu propio sentido normal. La mente del Guru siempre está abierta. De igual manera que nuestra presencia siempre está abierta. Así que cuando hacemos el Guru Yoga. Liberamos las formaciones habituales que construimos para proteger nuestro sentido del yo habitual. La relajamos en el espacio. Y lo hacemos con el sonido de la A. A se ve como el sonido primario o básico. La vocal raíz. En el alfabeto tibetano todas las consonantes toman a la A como su propia vocal. Y luego las otras cuatro vocales tienen signos diferentes que se le añaden a la A. Porque todos los sonidos se ven como variaciones de la A. A es el símbolo de la vacuidad. Así que es el sonido básico que contiene el potencial de todos los demás sonidos, señor. Y entonces si pensamos en los sonidos que nosotros hacemos, los lenguajes que utilizamos, en los pensamientos que surgen, todos ellos vienen, podemos decir que son como refractados que surgen de este sonido primordial de la A. Y entonces nos sentamos con nuestra mirada abierta, descansando gentilmente delante de nosotros en el espacio. Y entonces nos imaginamos una letra A. Y entonces nos imaginamos una letra A. Del alfabeto tibetano si la conoces y si no con una mayúscula. Y si alrededor una luz de cinco colores. Blanco, rojo, azul, amarillo y verde. Y esto representa la creatividad refulgente de la vacuidad. Son los colores de los cinco elementos, de los cinco venenos, de las cinco sabidurías, de los cinco budas. Porque el samsara y el nirvana tienen la misma raíz. El camino hacia la liberación y el camino hacia la limitación tienen la misma base espaciosa de presencia. Todo es la creatividad de la mente. Así que tenemos esta forma visual delante de nosotros. Y juntos hacemos el sonido de la A tres veces. Y a medida que exhalamos el sonido hace que se disuelvan todas las construcciones, todas las convenciones de lo que percibimos. Estamos sentados y nuestra mente no es diferente a la mente de todos los budas. Y entonces esa A que está delante de nosotros se disuelve y entonces nos sentamos en el espacio como antes. Vamos a ver. 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 Esta es una práctica que puedes hacer la primera vez en la mañana, la última vez en la noche y en cortes periodos durante el día. Nos permite ver directamente que la mente es movimiento y que los sentidos son movimiento. Y entonces volviendo a lo primero que ella decía, nos encontramos con que todo lo que vemos, todo lo que nos encontramos es movimiento. Y esto trae una frescura a nuestra experiencia. Así que si tenéis un trabajo que es difícil y en el que os tenéis que quedar por razones económicas y os encontráis desarrollando ideas sobre él y de insatisfacción y juicios. Relaja y libéralos en la exhalación. ¿Y piensa este día en la oficina con esta gente que son hostiles para ti? Es el despliegue de la experiencia. Es tu propia mente la que está concretizando a esta gente. Es tu propia mente la que los está volviendo en entidades definibles. Y dado que lo has visto como algo definible, sólido y real y que además piensan lo que ellos piensan sobre ti, tú mismo has creado una prisión para ti mismo. Ninguna de estas personas tienen existencia, naturaleza autoexistente. Tienen muchos aspectos de la vida que tú nunca conocerás. Pero tú tienes un sentido en particular de ellos. En inglés se diría una toma en particular. Los tomas de una manera en particular. Pero como yo los tomo, no es como ellos son. Es como yo los tomo. Yo estoy haciendo esto. Yo no los estoy castigando, me estoy castigando a mí. Así que podemos empezar a observar cómo creamos el samsara para nosotros. Esto es horrible. No quiero estar aquí. Y aunque seamos adultos, somos como un niño pequeño en un viaje largo en coche. ¿Cuándo vamos a llegar? Esto significa, no quiero estar aquí. Esto es aburrido. No pasa nada. Y mira por la ventana, pasan muchas cosas. No quiero hacer eso. Esto es lo mismo cuando estás en la oficina y tú construyes esta idea de estar atrapado. La vida es dinámica. Nada es fijo. Lo que la hace complicada es nuestro atrapar la frescura del momento en cajas y en formaciones en particular. Y ahora pronto vamos a tomar este almuerzo orgánico frescamente preparado. No tiene ningún sentido en hacer eso si la frescura de tu mente ha sido empaquetada y sacada. Como dijo el Buda muy claramente en un texto que se conoce como el Dhammapada, nadie puede dañarte más que tú mismo. Nadie puede ayudarte más que tú mismo. Por tanto, vuélvete amigo de tu propia mente. Viendo cómo te pierdes y cómo puedes liberarte de perderte. Cuanto más atiendas a estos dos aspectos, más te vas a encontrar la libertad. Pero cuanto más te sientas atrapado y desarrolles emociones negativas, tú mismo estás solidificando la situación. Es la cuestión clave. Nadie lo está haciendo para ti. La mayor pérdida de tiempo es echarle la culpa a otras personas o incluso culparte a ti. Y de nuevo, la culpa es cosificar, es solidificar. Y es una sobresimplificación. Habiendo renacido infinitas veces, la red de nuestra conexión es infinita. La pulsación de causa y efecto está vibrando infinitamente. Es como en un día en calma, si tú miras a un estanque y de pronto, lentamente, empieza a llover. Cae una gota y los pequeños surcos de agua empiezan a surgir. Y entonces una segunda gota, una tercera gota. Y entonces las ondas se cruzan unas con otras. Este es el mundo en el que vivimos. Pero hay pulsaciones sin cesar que interactúan unas con otras. No hay nadie a quien culpar. Porque no hay entidades que existan verdaderamente. Solo necesitamos relajarnos, estar presentes y trabajar con las circunstancias. Estar abiertos y responsivos. Así que vamos a tomar un descanso y volvemos a las cuatro. Gracias. Gracias.